Perfecto ¡Hola! ¡Me ha matado! Joder, voy a hacer que me reviva Esperamos No esperaba ¿Cuánta vida tenía? Muy poca, ¿no? Por lo que veo Mira, que te parió Joder, por una mierda Hay bichos de estos Efectivamente, por un bicho que ha explotado ¿Sabes? La madre que lo parió Tiene martillos Me gusta Ah, solo aquí, vale Pues no Pues no No era como yo esperaba La verdad Pensaba que justo cuando uno bajaba Otro subía Pero no Me va a hacer que no Me va a pegar una hostia Que digamos No me lo creo ni yo Me he quedado ahí clavado Tanto Dios Tanto Dios Y no puede ni volver al cabrón Me cago la hostia Sí, sí Tengo que coger el maldito hacha Vale Vale, amigo Vale Vale Claro No Más pasadizos Ya sé No soy para qué rijo, la verdad No No puedo mirar, hermano Suerte No, está mal puesto Ah, tengo que escalar No sé que tenía que escalar Yo pensaba que no Pensaba que tenía que descifrar La secuencia correcta Para pasarme entre medio de ellos Ah, sí De hecho me había acercado Pero no me dejaba ir hacia arriba Ah, vale Ya sé lo que prefieres Sí, soy un poco lelo Es que ahora me veo un poco tonto Ahora veo esto y digo Joder, que ahora me veo un poco puntito Tico, ya, no se lo sé Es que claro, viendo la solución Todo para todo fácil Qué guapo, eh Pues sí Está guapo, eh Muy bonito, tío Vale, pues A ver qué podemos hacer por aquí Vale, salimos por aquí Y en principio esta sería la última Cuidamos el arma buena A ver qué tipo de enemigo Viene ahora No disfrutas siendo Un dios Corriendo aventuras En lugares fabulosos Tal vez madre Quería que nos divirtiéramos un poco Vale Todo lo que hemos visto y hecho Quizá era un regalo suyo Vale, esa no va a ir ahí arriba, ¿verdad? No Pues para eso Vale, estamos justo aquí, ¿verdad? No, esta no es ¿Dónde era? Vale, es esta ¿Crees que tengo que ir arriba? Sí, tengo que ir arriba ¿Por cojones? Pero no me va a dar tiempo ni de coña Esperamos, ni es que ni de coña No, no me va a dar tiempo ni de coña Son 10 segundos Entre que la cojo Bajo y llego Es que ni de coña No lo digo, no da tiempo Vamos a hacer el primer intento, pero Pero sí, es justo para aquí, sí Estoy tratando de apuntar arriba Para pegarle las pesadillas, pero nada Ahora sí Ahora sí Vale Explícaselo, explícaselo Toma 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 por su juego Toma por saco Toma por saco Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ahí va, lo ha pegado, ¿no? Tiene la vira que le quito, ¿eh? What the fuck Vale, se muere de la caída Vale, estaba la bajada Eh, mira cómo viene tú Pesillas, hombre Las pesillas pueden cegarnos un tiempo Y yo que pensaba que las pesillas no podían ser peores Pues sí que pueden, sí Vale A ver si podemos darles aquí Es que si no, da tiempo Uno Dos Tres Que acaban, no da tiempo Tengo que pegarles de aquí Frega, tío, de aquí no llego, tío Cojones No puedo hacer esto para moverlo A ver, no puedo darle de otra zona No, no se agarra ninguna, ¿eh? No No sé Se supone que son diez segundos Pero no me da tiempo O sea, esa que mira, es justo aquí Que va, que va Si no me ha te ponido a bajada Y de aquí no puedo cogerlo Se agarra la arriba y ponla en el último amarillo O sea, agarra la arriba y ponla en el último anillo Pero me refiero O sea, la quito O sea, quito el viento de Hell De ese anillo ¿Y lo pongo en otro? Ah, bueno, claro Lo pongo en el más grande Claro, obvio Sí, sí, sí Ya te he dado, vale Vale, simplemente Vale, no se trata de quitarlos todos Sino en plan Traspasarlos de uno a otro Vale Vale Muy cierto Muy cierto, bro Muy cierto Ahora tendría ahí el crack Es que te digo No tiene sentido Que no llegue ni coño Vale Vale Voy justo para acá 6 Vale, ese sí Espera, otra cosa Pues sí, Atreus Lo que pasa cuando... Ahí va Que me ha agarrado Hola, me la ha quitado Vamos, Atreus No sé si puedo ahogarme Bien, creo A ti es el plateado Va atrás la luna Skoll es el dorado Y persigue al sol Para que suceda el Ragnarok Tienen que comerse Pero no están ordenados Buen, chicos Bien La luna a la izquierda El sol a la derecha Y Midgar en el centro ¿Y qué barra mueve? Vale ¿Qué ha dicho? No sé que izquierda O derecha No, no me te da como va esto Te lo digo A ver Bueno, vamos a hacer esto De intento O sea, de prueba No, no No sé que estoy haciendo Vale Pues ven aquí Ahora tengo que bajar O hacia abajo ¿Vale? Ya está Al centro Al centro ¿Por qué no se queda quieto? Ah, porque no hay nada Que lo pare Joder, mira, coño Vale, ese como es Ya está Ya está Venga, venga Vale, ahora subo el medio Bajo el medio Y bajo ese No, no tengo ni idea No, me muero Mi gente Me muero ¿Qué barra? Ahora sí Pensaba que tenías que darle abajo Qué torpe, tío Pensaba que tenías que darle abajo Tío ¿Para qué es esa cadena? Padre, arriba Hostias Vamos a Treus Sojete la cadena Eres un puto dios Atreus ¿Un cuchillo? ¿Tú te crees un cuchillo? Brillante Serio brillante Se ha cargado el cuchillo de madre Pero bueno Me ha salvado la vida Consiga la runa También te digo que Yo pensaba que el cuchillo Iba a destrozar No, no sé Mecanismo tan grande Que lo pare con eso Seguimos adelante Esto Hay que seguir adelante Siempre, Atreus Siempre Pase lo que pase Sea lo que sea, amigo Ahí está Lo tenemos Ah, claro El cuchillo No tiene Chico Toma Ahí va El día en que naciste Fabriqué dos cuchillos Mezclando metales De mi tierra natal Y de esta Uno para mí Y cuando estuvieras listo Otro para ti Ha llegado el momento Anda ¿Estás listo, Atreus? Ya soy un hombre Como tú No No somos hombres Somos más que eso Ahí somos dioses La responsabilidad La responsabilidad es mucho mayor Y tú debes ser mejor que yo ¿Lo entiendes? Dilo Seré mejor El poder De esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña Ahí es donde se encuentra Toda la fuerza de un guerrero Nunca debes olvidarlo Está bien Vamos ¡Toba! ¡Dreifa! ¡Dreifa! Toda la chapa que le ha pegado Pero ahí Para que él lo entienda Somos dioses ¡Cogido! En blanco ¿No? Un animal o algo, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! Ya empieza a venir La gente mala Es que ¿Dónde va, mijo? Madre mía ¿Qué hace el niño? ¿Le queréis pegar ya con esto? ¿Es de las cenizas? ¡Oh, iba! No, no se pega con esto Vale ¡Hala! Qué guay, ¿no? Este sí, ¿no? Este sí, vale Ahí va Se me lo ha ido muy fácil Vale Uno va a tener que conectarme Y otro tendrá que ser con otra ¡Wow! Mira la vida que le quito, tú Pero bueno Vaya, este sí, me ha pegado Ya no ve una mierda No es que van a me jodas Amigo Mira, ese carga es muy fácil Al de la ceniza Pero muy fácil Y yo a este me lo enchufo muy fácil También Hola amigo Vale, vamos a parar un poquito ya Aparece Joder, no nos pongo ni coña ¿Estás bien hermano? Sí, la verdad es que sí Casi no me han pegado La verdad No, no puede estar tan cerca Si no Le pego al otro Y no me deja pegarle Vamos Vamos a curarnos, ¿vale? Tú pégale ahí Ostias, no vea Vale, mitad de vida Esto ya es otra cosa Vale, no soy capaz De esquivar eso, tío Vale, el render de las carchas Me lo ventilo Tú pégale, amigo Tú pégale La vida que tengo, tío La vida que me parió No sé, no sé Ostias ¿Qué dices? Pero si está Es que guau Ah, tengo una piedra ¿Esta piedra? Soy un crack De perfecto, bro Falquilí Mira, mira, mira Toma Uno menos Ahora para ese tú Ese es tuyo, amigo Mira, mira Voy a poner a otra una vez ¿Para ese arma le doy? Uy, hombre Sí, mira Míralo Uf Tío, la vida que le quito tú Madre mía Qué easy peasy Le he pegado tú Uf Hombre, es que también te digo Que esta espada Está tocheta, ¿sabes? El hacha, perdón Eran grandes Pero no como estos dioses He derribado más grandes Eran grandes Pero no como estos dioses Estoy infeliz, tron Sí Ay No como estos dioses Gracias por ver el video